Hola como estan? espero que esten muy bien, el dia de hoy les voy a enseñar a usar la olla express, pues les voy a explicar mas o menos pues lo que deben de tener en cuenta para usarla para que no vaya de alguna accidente, la olla es para mi fácil de usar, desde que tenia 13, 14 años la usaba y nunca me paso nada y bueno por eso les voy a explicar como la deben de usar para que la usen eficientemente ya que pueden ahorrar gas al usarla y ademas tiempo, entonces pues miren aqui ya tengo la olla express, normal como todas, esta es de 4 litros, no es muy grande, es pequeñita, voy a cocinar una pechuga de pollo en ella, entonces lo que voy a hacer es lo normal que haria con cualquier olla, le voy a poner su cilantro, su cebolla, la voy a cubrir con agua, ahorita le voy a poner un poquito mas de agua, mas o menos por aqui abajo porque quiero que me quede algo de caldo y le voy a poner tambien sal, bueno despues lo que vamos a hacer es que vamos a revisar su empaque, que es este debe de estar en buen estado, si esta roto o lo que sea, mejor tambien lo, los venden los venden en los lugares a donde venden refacciones y este tambien este empaque tambien lo deben de revisar, que esta en buen estado y bueno lo van a tapar, bueno la mia yo siempre la tapo asi, se busca que embone bien, se le saca al aire y se cierra, la voy a colocar en una posicion donde nadie que vaya a pasar, la vaya a mover, al ultimo le voy a poner la valvula, que cada olla tiene una valvula, si cambia de marca la valvula, puede ser diferente, puede ser de otra medida, de otro color, les sugiero que usen la valvula respectiva de su olla, para que no vayan a tener un accidente, entonces ya despues de esto, que ya la tenemos bien tapada y todo, le vamos a prender, ahorita lo vamos a dejar a fuego alto, pero en cuanto empiece a chillar la olla, inmediatamente, y se los digo, inmediatamente le tienen que bajar, ok? asi que voy a esperar a que empiece a chillar la olla, bueno ese sonido que escucharon anteriormente, es el sonido de la olla, cuando empiece a chillar, cuando pase eso, bajenle al fuego, al minimo, y depende el tipo de carne que vayan a cocinar, es el tiempo que lo van a dejar, aqui les voy a mostrar una tabla de los tiempos de coccion, de los diversos tipos de carnes, tambien se puede coser flanes, aqui a baño maria, tambien se puede, como si lo estuvieran haciendo en el horno, solo que mas rapido, otra cosa que la carne, es un poquito mas dura, aqui en Mexico, le van a tener que dar otros 5 o 10 minutos mas, a la carne que en Estados Unidos, es un poquito mas blandita, pero esos son los tiempos aproximados, bueno, ya que paso el tiempo, no vayan a intentar, de quitarle la válvula, por nada, eso, mientras lo de atras, la bolita esa, como salidita, que tiene como metal, mientras este arriba, no intenten quitarle la válvula, porque si no, les va a explotar, se los aseguro, entonces, lo que van a hacer es, tan facil y sencillo, como echarle agua encima, mas o menos, como por un minuto, y cuando vean, que la cosita esta, el metal, este que esta subidito, no se si lo alcanzan a ver, ya cuando lo vean, que esta abajo, ya le pueden quitar la válvula, miren, como aqui estoy intentando, y todavia no esta, entonces, ya que vean, que la partecita esa, ya, ese fierrito, se bajo, como lo pueden ver aqui, entonces, ya le pueden quitar la válvula, pero no se la quiten de un jalón, como que le hacen asi, de ladito, para ver si todavia tiene presión, y si ya no tiene, se lo retiran, y ya, al quitarle la válvula, ya estan seguros, y ya pueden desapar su olla, es asi de facil, solamente sigan, esos pasos, y veran, y bueno, como pueden ver, aca la carne, se esta deshaciendo, en media hora, ustedes pueden detener, ya su carne lista, en lugar de estar gastando tanto gas, pero bueno, en fin, hay personas, que de plano, les tienen miedo, y nunca, nunca, usan una olla de presión, hagan la prueba, con estos sencillos tips, y veran, bueno, muchas gracias, por haber visto el video, si les fue de utilidad, les pido que me regalen, un like, y bueno, nos vemos, hasta la proxima, adios!